Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime una cosa, ¿te dolió su muerte? Sí, mucho. O sea, no tuvimos un contacto muy cercano durante muchos años contra lo que pudiera pensarse. Hubo una relación muy concreta, muy profesional. Donde lo traté mucho más fue ya al final de su vida. Ahí sí era una relación más abuelo, nieto o segundo padre, hijo. Porque cuando ESPN lo contrató, ahí sí tuve la oportunidad de tratarlo mucho, sobre mesas inolvidables. Claro, hicieron lo de ESPN. Lo de un cafecito o lo que era. La hora del té en Londres. Luego fuimos a Río de Janeiro, estuvimos en La Habana, Cuba también. Pero por supuesto que siempre me impuso muchísimo su personalidad. Delicioso platicar con él. Extraordinario. Un hombre muy culto, muy discutido, muy polémico también. Un gran conversador, muy simpático. Y la verdad es que me dejó muy marcado, Jacobo, para el resto de mi vida. Además, bueno, tan marcado como el joven Murrieta, ¿no? Claro. El primer espada. Sí, pero lo del joven Murrieta te lo pone Jacobo, ¿no? El primer espada, ¿quién te lo pone? También el... Ah, también el Jacobo. Ah, mira, esa no me la sabía. No, bueno, tan marcado como el, o sea, cuando hablas de Heriberto, siempre dice, ah, cómo no, el joven Murrieta. Lo que decía, tú le dices, Jorjito, es el pinche burro, ¿no? Lo que dice el pinche burro de esta, mi querido burrito hermoso y precioso que dice que toda la gente te quiere, y yo creo que Jorge también, hablando propiamente. Igualmente. Son personajes muy queridos, contrastantes, ¿no? O sea... Sí, es el agua y el aceite, pero dentro de esa agua y el aceite hay una amistad. El damo del buen decir, ¿no? Miguel es colega del ploretaleado, este... La neta sí. A mí yo también prefiero a las campesinas, ¿eh? No te preocupes. No, pero la neta sí, este güey es un caballero. Esta parte, Beto, ¿cómo la vas desarrollando? Me llama la atención lo que tú dices. El periodismo para mí, este periodismo de antaño, de sacar la pregunta, de ser concreto, de hablar de lo que es tangible o de los hechos, ¿no? No de inventar, para polemizar. Como hay hoy día. No, como hoy es la meca, ¿no? Hoy es un desastre. Pareciera que hoy es la meca. O sea, invento, digo, y esa personalidad tuya, tan taurina, del bien hablar, del bien decir, ¿dónde lo vas desarrollando? Y después, esta parte me parece que es como hasta contradictoria, de repente, de poder estar en mesas en donde tú, siendo de un periodismo, pues, duro, metódico, conservador, a encontrarte en mesas con este dicho, que entiendo que el periodista lo tiene, ¿no? Las fuentes, pero que muchas veces usan a sus fuentes para simplemente hacer polémica barata. Y acabar, ¿no? O sea, leyeron cualquier cosa, entran y dijeron, ah, pues, yo voy a decir que es mi fuente y las fuentes no se dicen. De Faito, no hables, por favor. No, es mi amigo, Faito, es mi amigo. Oye, las... ¿Son tan sagradas las fuentes? Me digo, ya te hice tres preguntas. Es que este güey nunca me deja preguntar. Pero es que esto se interrumpen. Este, son tan sagradas las fuentes. ¿De dónde desarrollas esa plasticidad en el idioma? Este, ser tan prolijo en tu manera. Y de dónde este amor por los toros y volver, casi hablar contigo es un deleite bajo ese léxico taurino, ¿no? Que yo voy a, de repente, a comer contigo y te digo, bueno, ¿cómo dirías esta entrada, este plato? A ver, ¿cómo le dirías al mesero? No, no, viene de luces, de poca monta, de... No, 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 se avienta unas frases que dices, es que es una chulada poder disfrutar con Beto Murrieta. Sí, bueno, yo creo que eso proviene de la... Mi papá era muy buen lector, mi abuelito también. Defensores del idioma, amantes del idioma, de la... Es decir, a veces yo no busco un lenguaje inentendible, rebuscado, simplemente me gusta mucho el idioma, me gusta mucho utilizar la palabra adecuada para lo que quiero decir. Y en los toros, pues eso se presta mucho porque es un lenguaje muy literario, muy poético, que también me dicen, tú eres un poeta, y yo ni remotamente soy un poeta, como lo fue Pepe Alameda, por ejemplo. Pero es un personaje muy... Es hasta medio conquistador. Sí, puede ser envolvente, puede ser seductor. Es muy bello. ¿Nos dejamos solos? Es florido. ¿Nos dejamos solos? No, es seductor. Es broma, chica. Es broma, chica. Sí, es un idioma muy bonito, con una terminología muy especial, que luego se aplica en el lenguaje coloquial, el tomar al toro por los cuernos, el toro de la vida, en fin. Tiene mucha conexión el lenguaje taurino incorporado al lenguaje coloquial de la vida diaria, de cualquier conversación. Entonces, mi papá también era muy aficionado a los toros y él me transmitió ese gusto por la fiesta. Lo entendí como un arte, no como una masacre, no como maltrato animal, no como crueldad, como ahora se entiende, sino el haber recibido esa orientación hacia lo artístico, lo estético, lo plástico, lo bello, lo cultural, lo tradicional, me hizo entender la fiesta de una cierta manera. Comprendo que ahora está muy a la baja, que ha perdido popularidad, que es muy discutida la tauromaquia por la muerte del toro, principalmente ante los ojos del público, pero creo que eso es lo que a mí me ha gustado, la fuente de la que yo he bebido, una fuente que no solo es deportiva y taurina, sino a la que le gusta la cultura general, porque también me dice, es que eres muy culto. No, soy una persona a la que le gusta la cultura general y conocer de otros temas que no son únicamente los deportes y los toros. ¿Y cómo puedes convivir esa parte, nada más lo del panel, con gente que es... Esa es una buena pregunta. Tú eres como tan duro en tu instrucción. Sí. ¿No? Eso no quiere decir que no seas flexible, porque lo eres. Más bien los que no son flexibles son los otros. ¿No? O sea, ¿cuál es tu fuente? ¿Por qué inventas esto? ¿Por qué dices...? ¿Por qué no hablamos de lo que tenemos que hablar? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo me puedo llevar muy bien con gente de muy distintas características y de muy distintos niveles de ego. Qué buena respuesta. Distintos niveles de ego. Qué bonito. Eso no cualquiera, ¿eh? Adóntala, Toti. Entonces, yo me adapto a eso. Desde luego que tengo una forma muy concreta de cómo yo aprendí el periodismo y cómo creo que debe hacerse. Y me gusta respetar a los compañeros, lucir y hacer lucir, repartir el juego. No, sin dejar de decir mi aportación, ¿no? Entonces, me puedo yo llevar bien con todo tipo de gente, pero sí hay ahora esto del infoentretenimiento, donde, por una parte, está la información, que nunca se debe perder la raíz periodística de un programa donde se informa y se opina, y la parte de entretenimiento, que la entiendo muy bien, donde quizá me cuesta más trabajo encajar. Porque no es tu rollo. Porque no es mi rollo, aunque no necesariamente eso quiera decir que yo no me pueda divertir o pasarla bien. No, el bicho Beto es desmadroso, pero no le entra ese tipo de... No, tiene gran sentido del humor. ¿Sabes? Es que ahora tú ves, por ejemplo, los noticieros, para no crear mal con nadie, ESPN, Fox, Televisa, Azteca, hablo de todos, ¿eh? Donde las noticias son, este, que sí, no sé qué, que el árbitro, que nada, y tiran con un hacha a todo mundo, güey. Es decir, y en aquel entonces, tú sabas, dabas las noticias de lo que sucedía, pero como que no, ¿cómo se dice? Cuando la noticia no la, no la, tú organizabas. Ajá. Si no eran las noticias, aquí ya todo el mundo se mete, opina, ta, ta, Sí, yo creo que el complemento de la información misma, sí está el, el opinar sobre esa información, o sea, está la noticia, y hay que opinar sobre ella, pero yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad, pensando antes de hablar, para luego no arrepentirse, sin burlarse, o sea, yo soy partidario de eso, comprendo que puede haber gente que se burle, pero yo creo que al burlarse, o al descalificar, o al insultar, ya se desmorona la argumentación. Entonces, la crítica fuerte, oye, Cruz Azul es un desastre, irresponsables, sangre de atole, poco comprometidos, malos profesionales, pero no burlarse de ellos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahí está también el caso de cuando le hablan a Abricio, cuando sale de la comisión de arbitraje, y le habla a este Felipe Ramos Rizzo, y ya aparecían de mercado, y tú me dijiste, y yo sé qué, ya te dije, tú eres un mentirón, eso ya es como de barato, pero es de un barato. Yo lo que dice del entretenimiento es todo. Yo soy partidario de que no se convierte en un circo, en un mercado, que la polémica, claro que es emocionante, y enriquece los programas. La polémica desde el hecho concreto, ¿no? Correcto. O sea, no la polémica desde, a mí me dijeron, pues, ¿quién te dijo? No, no, a ver, estamos debatiendo tú y yo, dame tus argumentos. Yo recuerdo cuando salió lo de Rafa Márquez, ¿no? Que le congelaron las cuentas con todo este tema que ponían a Rafa como en la lista negra en Estados Unidos y entonces. Y yo me acuerdo que yo defendí dentro de lo posible, bueno, no defendí, más bien di mis argumentos dentro de lo posible de Rafa. Y me acuerdo que Beto salió del programa y dijo, oye, Juanca, ¿por qué defiendes así a Rafa? Le digo, ¿sabes qué, Beto? Hablé con un amigo que trabaja en la Suprema Corte de Justicia, le expuse. O sea, no vine, no vine, dirían los argentinos, al pedo, güey. Vine con este argumento y hay algo muy sencillo. No hay nada judicial detrás de, no hay un juez persiguiendo a Rafa Márquez. O sea, esto es simplemente una investigación y todo mundo ya lo está. Crucificando. Ya están dando sentencia. Claro. Y me acuerdo que Beto me dijo, ah, ese es un buen análisis periodístico. Eso es lo que uno, yo no soy periodista, pero eso es lo que uno busca del periodista, ¿no? O sea, este, no que digan, no, ¿sabes qué? No, Rafa le van a dar cárcel, es narco, ya fue, ta, ta, ta. Cuando lo conocíamos a Rafa y no mames. Por eso, era simplemente un investigador. Pero, pero lo puede opinar, por eso digo, el debate desde la opinión también debe ser muy responsable. Sí. Porque yo entiendo que la gente en una banqueta puede decir, Rafa me caga, Rafa es a toda madre. Pero ya decirlo en el micrófono. Es que es mucha responsabilidad. Es que escuchabas, escuchabas, burro, de verdad, a gente opinando del tema de Rafa con una irresponsabilidad. Sin saber. Ya lo veías, este, cogido por la DEA, extraditado. Vendiendo sobres de cocaína. Y los periodistas que tenían que hacer eso, en lugar de investigar, con una simple llamada a un amigo abogado, no, incendiaban, porque, porque hoy eso es lo que deja y quieren, quieren atención, quieren panel. Y entonces, pues decir algo muy, muy franco, muy prolijo, no deja. Más vale incendiar la mesa. Pero que no se te hace lamentable que haya cambiado tanto el reloj de prensa. ¿Cómo ves hoy en día lo que está pasando en las revistas y todo? Te venden el, ¿qué te dicen? Luis Miguel se muere y tú, puta, te compras la revista. Pero de la risa porque se cayó de su hermano. Es decir, ya en las chiquitas. Sí. Eso está, es la verdad. Fíjate que tuve un incidente personal, Jorge, hermano, que me afectó mucho y que me ha hecho no juzgar tan duramente, sin antes tener todos los elementos de juicio. Y fue cuando, meses después de mi separación de Marta, mi esposa, la mamá de mis tres hijos, yo tenía una novia, mi esposa, mi todavía esposa sabía que yo salía con... A ver, ¿te separaste de tu mujer? ¿Te separaste de mi mujer? ¿Tienes tres hijas? Tengo tres hijos. Tres hijos, dos hijas y un hijo. ¿Se separan? Sí. ¿Y tú anduviste con una mujer? Varios meses después, empecé a andar con una mujer, a tener una novia. Sí, pero Marta ya sabía, no fue escondida de nada. Marta sabía, Marta sabía, estaba totalmente abierto, totalmente abierto, totalmente transparente, totalmente claro, pero me tomaron unas fotografías afuera de un restaurante, te acordarás, y esa revista no sabía, y tampoco tenía por qué saber, que yo estaba separado, ni yo tampoco, ¿a quién le va a interesar? No, pero aunque lo sepa, esa revista, aunque lo sepa, aunque lo sepa, aunque lo sepa, se va a dar con un tubo. Es carnita para ellos. Aunque lo sepa, se va a dar con un tubo. Es la parte de ser persona pública. Yo también lo viví a mi manera, yo también lo viví a tu manera, lo viví a tu manera, y es difícil superar eso, porque por mucho que tu círculo más íntimo sepa tu vida, mis hijos, pues resulta que hay mucha gente que sí puede comprar esa información falsa de que yo estaba traicionando a mi esposa, y entonces resulta muy molesto, muy incómodo, muy doloroso, sobre todo para alguien como yo, que pues ha tratado de tener una cierta trayectoria. No, y si alguien sabe de ti que eres un güey súper, ¿cómo se diría? Los reflectores no le gustan, fuera de tu vida, de las cámaras, y que eres un güey, por eso, transparente, que no tienes ningún rollo de broncas, ni de chisme, de peleas, sí está muy fuerte. Y además, no sé una cosa, porque sí, Beto es un extraordinario padre, y es un extraordinario ex marido. Sí, se acabó el amor, y pues eso, no, no, y Marta es un extraordinario. Ni nos interesa saberlo, pero se acabó el amor, y punto. Se acabó, punto. Y hay otras formas de amor, también, no necesariamente como pareja, ¿no? Claro. Y hoy tienen a sus hijos y tal, o sea, este, pero sí, de ser una persona sumamente correcta, con tu núcleo familiar, que es lo más importante, ¿no? Marta lo sabía y eso, te exponen y te ponen como una persona absolutamente incorrecta. Claro. ¿Te dolió? Sí, me dolió. ¿Qué hiciste? Y fue desagradable, pues nada, hablar con mis hijos. ¿Cuántos años tienes, tus hijos? Ahora tienen 18, 16 y 14, pero esto fue en 2015, hace 7. Tenía 3, 5 o 8, por ejemplo. Estaban muy chiquitos, y entonces, bueno, eso retomando lo que dice Juan Carlos, que creo que sí es importante, ahora con las redes sociales, leemos una información, y de inmediato la damos por hecho. Y en el curso de periodismo deportivo que di hace un par de años, es parte de lo que transmito a los jóvenes, no compren la información tan rápido, verifíquenla, contrastenla, y entonces ya, si es una información confirmada, entonces sí hay, lo que procede es expresar. Y hagas tu opinión, lo que tú quieras, o criticas o algo, exacto. Oye, con más responsabilidad. Yéndonos un poquito al rollo de los toros, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que pasa hoy en día, no nada más en México? Barcelona ya no hay toros, hay muchos lugares donde ya no hay toros, en México ya ves lo que está el escándalo de, yo no sé si todavía en la Ciudad de México existe el rollo de los toros, o no está. Está suspendida de momento en la actividad en la Plaza Mexicana. ¿Cuál es tu opinión acerca del desarrollo? Porque si nos metemos en una discusión de toros, es como de política, nunca vamos a llegar a un acuerdo. si tú vas a ir, yo te invito a una cena, y hablas tú de toros, y una persona proanimal, siempre va a haber una discusión que nunca va a llegar. Pero tu punto de vista muy puntual, ¿cuál es tu opinión acerca de los toros? Yo en lo particular como taurino, pues estoy lamentando esta situación que puede significar el final, que no lo deseo y que espero no ocurra de la tauromaquia en la Ciudad de México. ¿Tú crees que se iba? Pues puede ser la tendencia, pero todavía no en un corto plazo, lo que pasa es que ahora ocurre que hay un amparo, que procede, se suspende la actividad en la Plaza México. Yo creo que hay mucha desinformación, mucha politización, pero por otra parte también entiendo el punto de quienes no toleran sensibilidades que se perturban al ver que un animal muere en un espectáculo público. ¿Pero tú qué les dirías a esas personas? Porque ojo, ojo, yo no estoy diciendo, yo de los toros he ido, claro que he ido, ni soy fan, ni me vale decir, estoy como en medio. ¿No eres antitaurino? No, la neta, no soy ni antitaurino, ni soy taurino. Me vale más. Si me invites, me dices vamos a jugar boliche, a ver, si me dices vamos a jugar boliche, a lo mejor voy a jugar boliche, pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿sabes cuántas familias? Claro. Podrían perder su trabajo, si perdían los toros. Sí, por supuesto. Pero tú, ¿qué le dices a estas personas? ¿Cómo podrías tú defender el rollo del rollo taurino? Con tus palabras, y no hay nadie para que te pueda discutir aquí. Sí, sí, desde tu punto de vista. Yo les invitaría a que le den a la tauromaquia, el beneficio de la duda, que conozcan a profundidad la parte ecológica, animalista de la fiesta de los toros, de cómo vive ese animal durante el larguísimo tiempo, de cuántos más años vive un toro de lidia en comparación con una res de consumo humano, de engorda. Que nos matan en... Correcto. Ahí sí creo que hay crueldad en los rastros, porque yo diría que no hay crueldad en el toreo, porque la crueldad implica que quien inflige dolor goce con ese sufrimiento de aquel al que le inflige dolor. Y el torero no disfruta con el supuesto sufrimiento del toro. Ni el aficionado va a la plaza... Claro, eso es muy desagradable. Y no lo puedo negar. Pero también se debe decir que si no le da un infarto a un toro, ¿no? Pues es que hay que darle muerte... Sí, hay que darle muerte para poder... Sí, el torero está festejando su arte, ¿no? Sí, no se está molando. No le das al pinche toro. Lo que pasa es que... Al contrario. Hay una veneración al toro de Lidia. Al contrario. Si Lidia hasta indulta es como un pinche... No, pero y el mismo torero agradece al toro haberle dado... Este toro se brindó, haberme dado guerra, ¿no? Valentía. También el torero se juega la vida. El asociarse artísticamente, digamos. Aquí nos vamos a jugar la vida entre los dos, ¿no? Que es la sangre que ves en la UFC, que es la sangre que ves en el Vox, que entiendo que dicen, sí, pero el toro no quiere que lo metan ahí. Que la UFC se te gusta, ¿verdad? Me encanta la UFC. Hemos discutido. Espérame, a lo que me refiero es por qué. Porque él tiene que picar al toro, es decir, lo que la gente muchas veces dice, ¿por qué sabe el toro y hay que picarlo? Ah, ya te entendí. ¿Ves que dice que se puede por... Sí, sacarle ese... La adrenalina saca... Se descongestiona. Exacto. Si no hay tanto... Se atempera. Se atempera. Si no lo picas, ¿qué puede pasar? Pues llega crudo, como se suele decir en la fiesta de la taurina. Llega crudo, el último tercio. Pero ven, oye, yo sí me aguanto, güey. Esto me hace una pinche broma y le hace. Bueno, me disculpas, te estoy dando... Agárrame esta, cabrón. Míjalo, Uruguay, para mí. Ay, te estoy dando... No, es que no, es que no tengo nada que... Yo sí me aguanto las bromas, güey. Tú eres el que eres un pinche chillón. Pero él me dijo que te dijera. No, 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 ya... No, ya perdón. Sí, así nos queremos. Ya veo. Amor apache. Yo, yo, a lo que voy es eso... ¿Te acuerdas una vez en el calabozo? Ahorita platicamos. Este... Me sacaron a hombros, hermano, este, este y Esteban. Y de los dos. Tengo la foto en Instagram. Ibas a alentar a los dos. Y es muy amigo de Mijares. ¿Tiene cada amiguito? No, 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 no. A Beto le contesta el teléfono... Bueno, compartió con la doña. Mijares. ¿Tú conociste a la doña? ¿Cómo no? ¿Cómo le dijiste que le dijiste de doña? Ese es un pasaje muy padre. ¿Ese entrevista que hizo Rafa Agustín? ¿Ese es el productor? Sí. ¿Pero Castro? ¿Qué le dijiste que le dijo? Oye, espera, espera, déjame terminar esto, papi. Perdón, perdón, perdón. Te iba a decir que se salió con traje de lucesco. Ves como hinche, chilletas. No, a lo que voy es que me parece... Yo, por ejemplo, tampoco soy protaurino. Y lo he hablado muchas veces con Heriberto. No soy protaurino. Pero no, no, mi papá era supertaurino. Mi papá iba con Beto, o sea, ¿no? Y paso extraordinario. Y además mi papá me tocó a... Fue su cumpleaños hace algunos días. Uy, no sabes, ¿lo conociste? No, lo conocí tú. Un hombre encantador, extraordinario. Le dije a Paco en la transmisión con Pietrasanta, le dije un beso hasta el cielo. Ah, qué bonito, qué bonito. Y a Paco. Qué padre. Sí, porque me mandaste un corazón de algo que yo escribí. Muy bonito, por cierto. Tuve el gusto de conocerlo y de tratarlo. Y a tu mamá la conozco también muy bien. Sí, la verdad... Paco es mi compadre. Paco es mi compadre. Soy padrino de bautizo de la hija menor de Paco, el hermano de Juan Carlos. Ah, bueno, por las hijas... De Nur. Por Paco también. Sí, mi compadre. Mi compadrito santo. Lo que yo digo es que todos coludos, todos rabones. O sea, ¿acabas con los acuarios? No, soy padrino de Rania. Dije Nur. De Rania, de Rania, de Rania. Perdón. Acabas con los acuarios. Está bien lo de la tauromaquia, bueno, pero si vas a ir hacia ese movimiento, tienes que acabar con los acuarios. Tienes que acabar con la equitación. Delfinarios, cabrón. No te ves muy lejos. Por eso, es a lo que voy. La casa. Pero tú tienes que acabar con todo. No, es a lo que voy. Entonces, cuando nos ponemos... Yo oigo gente que critica a los toros y apoya la equitación, con todo respeto, pero ¿tú sabes el nivel de estrés de los caballos que se dan? El nivel de estrés... Ahora en Japón pasó que hubo un caballo que hace sin farta porque además te cambian al jinete. Entonces, el caballo no conoce al jinete. Y el nivel de estrés ante la movilidad que tiene que tener y la ejecución y golpearlos y educarlos, y quieras o no, por muy bonito que sea, claro, yo tengo mi caballo porque me encanta y son una belleza. O sea, la conexión que hay entre caballo y ser humano es impresionante. Y no soy experto, pero alguna vez me ha tocado palparlo. A mí que me gustan los animales, pero viven en un corralito. Y ahí pastan. O sea, a tu perro por lo menos lo sacas a correr. Cuando más, ¿no? O sea, tendrías que meter a la cárcel a todos aquellos que tienen un perro en una azotea. No tiene madre. O sea, sí hay que proteger a los animales, pero no de manera políticamente correcta. Y eso es lo que es de repente molesto. Y eso que yo no estoy de acuerdo con la tauromaquia. Hoy esto es lo políticamente correcto. Hoy de esto se habla. Gano followers. De esto yo opino. Eso es lo que se me hace muy cerdo. Asqueroso. Sí, hay políticos que no es que estén convencidos de estar contra la tauromaquia, sino que les conviene estar contra la tauromaquia. Y ahí se politiza el tema, ¿no? Por eso hay que escuchar a personas que saben de ese rollo y el por qué, antes de juzgar, como bien dijiste, antes de juzgar hay que escuchar. Hay que escuchar antes de tomar una decisión. ¿Tú qué sabes? Por eso te pregunté. Porque también de repente decimos, bueno, ¿por qué los mata? A ver, de alguna manera, pues es que se ha hecho como muy viral últimamente cuando tiene, ¿cuántos años tiene la fiesta brava? ¿Cuántos años tiene la fiesta brava? No, pues siglos. Y la Plaza México fue inaugurada en 46. Y es la primera vez que yo recuerde que se suspende la actividad por una idea antitaurina. ¿Pero tú crees que tenga que ver más bien la política ahí? No necesariamente en este caso concreto, sino que son dos ideologías muy diferentes y reconciliables. Como tú dices, pues no se van a poner de acuerdo un taurino y un antitaurino. Pero también ahí volvemos a lo mismo del marco del respeto, porque el taurino es, por lo general, mesurado, objetivo, prudente, culto, argumentado. Y el antitaurino, desde luego que hay mucha gente culta, pero tiende a ser mucho más violento en sus ataques a los taurinos. Y sin saber. En muchos casos sin saber. ¿A ti te han insultado? Fíjate que he tenido suerte. No, no. Solo cuando hay el 5 de febrero, el aniversario de la plaza, manifestaciones de antitaurinos que lanzan pedradas, huevazos, dañan coches, aboyan molduras, pero no me ha tocado nunca. Digo, sí, quien difiere y que diga, oye, ¿cómo es posible que te guste eso? Pero nunca me ha sucedido que me ofendan o me insulten. Yo creo que por lo mismo de que yo no insulto a aquellos que están en contra de la tauromacha. ¿Pero a ti te gustan los animales, por ejemplo? Muchísimo. Es que, ahí te va a lo que voy. De repente hay partidos políticos que yo ahí sí difiero y tuve la oportunidad de entrevistar a algunos, por ejemplo, del Verde que dicen que son el Partido Verde ecologista y arman pedo por el rollo del toro, pero están a favor del pinche Tren Maya donde hacen cagada todo el pinche rollo de la selva. Entonces, es como poco congruente. Entonces, yo creo que sí, tiene que ver mucho el rollo de la política aquí y los intereses personales de partidos. Hay mucho, sí, claro, doble discurso, doble moral de quienes comen carne pero no aceptan que muera el toro cuya carne, por cierto, es comestible. Y tienen tres esposas, ¿no? Y le pintan el cuerdo a la... Sí, pero bueno, pero ahí ya cada quien su vida. Ahí ya cada quien su cover en el antro, ¿no? O sea, eso ya cada quien, eso ya... Cada quien lo dulce. Cada quien su cover en el antro, pero yo sí, por ejemplo, los políticos, yo entiendo que de repente hay un sector y que digan yo soy animal y la vida y todo, está bien, pero los políticos sí, de repente dices, yo no estoy de acuerdo, no me gusta la toro, o sea, no voy un día, me invitaron a ver a Pablo Hermoso y cuando vi que pincharon al toro, este... Incluso yo te platiqué, agarré mi taxi, yo me salí, no me gusta. Me has contado. Pero, sí digo... Muy válido. Me encantaría que los políticos que opinan acerca de eso, porque tal vez es lo que les conviene y no están tan convencidos, pues nos dijeran, primero, que supieran la cifra de niños que hay en un semáforo en la Ciudad de México, ¿no? Pidiendo, pidiendo... No, por eso, o sea, la verdad es que siempre el ser humano tendría que estar por encima, o sea, no está peleado una cosa con la otra, si quieres que no haya tabromaquia, pero no podemos dejar de ver esto. Oye, Beto, dime una cosa, ¿qué le hace el autor cuando lo matan? ¿Esa carne que se hace? Esa carne es comestible, perfectamente comestible, desde luego es un fin utilitario secundario, porque lo principal es su lidia y muerte en la plaza, porque es un animal que para eso vive, es decir, si se exterminara el toro de lidia y se acabara la tabromaquia, se terminaría con el toro de lidia, que forma parte de estos pulmones de la naturaleza que son las ganaderías, pero se come la carne, hay destazaderos o desolladeros, como le llaman en España. Entendí. Mañana dicen, se acabó, una sale una ley, se acabaron los toros. Tarde o temprano. Esos animales que están en los ranchos y en las ganaderías, bueno, hay todo ese rollo. Morirán porque... ¿Qué se les hace a esos toros? Terminarán muriendo, siendo toreados, siendo lidiados, pues muertos de nada, porque ni siquiera tendrán la oportunidad de pelear por salvar su vida en el ruedo. Así que yo creo que eso es lo más terrible que le puede pasar a la tauromaquia, que acabe por exterminarse la especie concreta del toro de lidia. Qué fuerte. Es una fiesta que nació hace, como dice Beto, hace siglos y hoy, bueno, el mundo ha cambiado, pero por supuesto que en su momento habrá nacido como nació el boxeo, que era treinta y tantos rounds, que caiga muerto, y mucha de la brutalidad que había en muchos... Bueno, que todavía hay en parte del ser humano. Exactamente, los peleas de perros. Ahora que mencionaban a María, Félix, ella era súper aficionada a los perros. ¡Ah, qué bonito que me dices! Y era mucho. ¡Cascas te iba a despedir! ¡No, espérame tantito! ¿Tú conociste a La Doña? ¿Dónde la conocí muy bien? La conocí muy bien, Burro. Esa fue una experiencia extraordinaria de mi vida. Personalidad. En este programa, aunque el Burro se enoje si lo interrumpo, en este programa sí tienes que ser muy cauto con lo que dices. O sea, que la conocí muy bien. ¿A qué te refieres? Pasa. Algún día la besaste. Porque María... No, a la Doña, güey. Lo digo con todo el respeto a la bella no más. Yo también le tengo respeto, Porque te daba besos en la boca así. Bueno... ¿A Luis Miguel? Si te quería. Ya, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ok. Yo no sigo, Burro. ¡Pendemos! ¡Pendemos! Ahí está el Burro, güey. Pensaba que era el que le pegaba la pinche... Luis Miguel. ¿La Doña te conoció, Burro? ¡Perredón! ¿Y por qué hablas como quien tiró mi cerveza? ¡Ah! Estás buenísima. ¡No, papá! ¡Paco Margesto! ¡Paco Margesto! Tú estabas muy chavo. Eso me agradezco. Paco Margesto... ¡Ay, usted está en el quinto toda la tarde! Aquí en el todo el Shagai 425 y el pajaito sale el ruido y el junta ¿Quién tiró mi cerveza? ¿No nalabas en Paco Margesto? Sí. Era una delicia escuchar a Paco en el pajazo. ¿Quién tiró mi cerveza? ¿Tú lo conociste a Paco? No, no. A Pepe a la verdad sí, pero a Margesto no. ¿Y empeoraste con Pepe a la verdad? No, no. Pues estaba yo muy chavo y muy verde. Bueno, pues vaya, estaba muy chavo. Quitemos ese rollo. ¿Tú lo esperaste con la Doña? La Doña. ¿Con la Doña sí empeoraste? La Doña, ¿dónde la conoces? Fíjate que la imaginación popular la conocí en su casa. La conocí en su casa. Por eso. ¿Dónde están las tortas del frente? ¿Ahí en Polanco? Sí, en Campos Alicios y Hegel. Y Hegel, ahí en las tortas. Y le mandaban las tortas del frente a la Porta Verde. Fíjate, no me fijé que había unas tortas. ¿A poco la Doña comía tortas? No dame. Una tortería. Están muy chavos. Fíjate que muy simpática, una gran personalidad arrolladora, muy culta, muy ocurrente, altiva, pero con un fondo muy simpático. Sin ser una buena actriz, pero de una personalidad espectacular. Una personalidad extraordinaria. Escuchaba las corridas de toros los domingos, me oía narrar y veía el noticiero todas las noches y le dijo a Jacobo que me quería conocer. Entonces fuimos a conocerla. Fue el programa de... Antes de ese programa. Claro, la única caso de La Movida. Que producía Rafael Bustillos en San Ángel. Correcto, en 1991. Que fue Jacobo, fuiste tú y te dijo... Y Jacobo ya sabe... Sí, Lopita. Y se murió. Y le dice... No, y te dijo una grosería. ¿Cómo se llamaba el caballo? No, me dijo unas cosas preciosas, María. ¿Pero cómo se llamaba el perro? Tenía un... No sé. ¿Un caballo, un toro? ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿María Félix? Dijo verga, ¿no? ¿Qué se llamaba? No sé. ¿Dijo esa noche? Cuéntame mejor. A ver si ya está este burro. No, no sé si es muy algo. Pues fue un programa muy... Artículo, un jugador. No, pero a ver... No, no, la fuiste a ver. ¿La conoces? Te voy a sacar a... A ver, vas, güey. Vas, cabrón. Vas. No, aquí te vas. Vas, güey. No, el primero es... Mejor no hay que llevarnos así. Pásenle un pinche puñal a este cabrón. Mejor no hay que llevarnos así. Para que ya sea... Estamos con el joven... Murdieta. Se te atoró. ¿Dónde la conociste entonces? Ahí en su casa, ahí en su casa, fíjate que bajó la escalera sujetándose el barandal de la escalera de Polanco, pero no... De la casa de Polanco, pero no me... Y ahora... No. Pero sabes que... Bueno, es que como la canta Beto, la pone muy bonita. Me la imagino a la doña con humo seco, güey. No, lo que te quiero decir es que no daba la idea de senilidad, de ancianidad, como era una vieja. Nada, nada, nada. O sea, a pesar de que tenía cerca de 80 años, bajaba sin encorvarse, o sea, bajaba todavía entera, o sea, en una forma de proyectar una forma de vivir y de entender la vida. Y físicamente también, o sea, no te la imaginabas como una viejita de bastón, ¿no? A eso me refiero. Y la seguí tratando en ocasiones posteriores y fue gratísimo. Y que era de puro y... Sí, de puro y con obras de arte extraordinarias. Y con sombrero. Gran lectora. Pero ¿qué te dijo ese programa? Nárranos un momento. Ese programa fue precioso porque... Nárranos un momento, sí, padre. Pues le pregunté varias cosas sobre la vida de... O sea, cómo relacionaba la vida del ser humano, la vida de la mujer con la tauromaquia. Ella tuvo unas palabras muy elogiosas para mí. ¿Cómo? ¿Por ejemplo, qué te dijo? Pues dijo que le gustaba mi estilo y que tenía el puño, dice. El puño, el pantalón, decía María. Frases, expresiones un poco raras, ¿no? O decía el repetumbe. Que el repetumbe era cuando las pisadas del toro en la arena, que literalmente vibra el piso... Y se siente y se oye. Y es un animal de 500 kilos que va desplazándose. ¡Déjalo! El repetumbe. ¿Sabes quién habló la semana pasada para fijarse? Porque los niños en la madre se van a pasar. Hace dos semanas. Ah, de discutir. Habló el grandote de Cerro Azul. Ah, Carlos. Queridísimo amigo. Gracias a él entré ahí. Pero me dijo que no se conocían. No, no. Cerro Azul. Qué raro, porque mismo que no te conocen. ¿Quién es el Iberto? No, no. Me desconocía. Este güey es amigo de todo mundo. El repetumbe, decía la doña. Repetumbe, el pantalón blindado, el apretar los marfiles, por ejemplo, decía. ¿Eso qué significa? Apretar los dientes, ¿no? Y apretar los músculos. O sea, al torero se le dice, ¿y aprieta el marfil? Yo sé, esas frases las retomé inventadas por ella. ¿Y qué relación, en esa plática que estuviste, qué relación había con Jacobo y ella? Muy buena. Muy buena. Pero se bromeaban, hablaban fuerte de bromas. Sí, sí, sí. Se querían mucho. Creo recordar, o también es la cultura popular, si no mal recuerdo, hubo un incidente, creo, en algún momento, entre Jacobo y María, en una llamada telefónica, creo, hace muchos años. Pero eso cuentan. Nunca he visto ese video. Pero por lo que yo vi de ese año, hasta la muerte de Jacobo, o la muerte de María, que fue mucho antes, no hubo una excelente relación y se querían muchísimo. Pero, ¿qué es el de que te paraste la llamada, cabrón? ¿Qué decía? Tanto así, no recuerdo que hayan platicado eso, pero se llevaban... Aprieta el marfil y dinos qué le dijo. Porque yo imagino a Jacobo más pausado y menos echado para adelante que María. Es que te voy a decir una cosa. Pues sí, puede ser más controlado. Yo que tuve la... A ver, de chavo aquí, la gente que nos está viendo, decías... ¿Alguna vez fuiste chavo, güey? Y con todo respeto lo digo. Por ejemplo, en hoy mismo, mi querido Guillermo Ochoa, ¿te acuerdas? Claro. Con Lourdes Ramos, que paz descanse. Luis Guerrero, que paz descanse. Te caía perfectamente... Amabas a Guillermo Ochoa. Muy coloquial. Mala onda, pero sí. Y a Jacobo Saludosquín lo hicieron. Dice, este güey, hijo, qué duro, es que aburrido, qué hueva. Yo tuve la oportunidad de conocer a los dos. Y los dos son a toda madre. Pero me brincaba mucho. Jacobo Saludosquín tuve la oportunidad de ir dos veces a comer con él, solos. Ah. En el punto de Pepe Guindy. Ah, de ahí en... En el castellar. Casi mazarico. Del papá de Karen Guindy. Comida italiana, el papá de Karencita, sí. Karen y de Hugo. Karencita Guindy. Y no estaba Pepe. Y yo con Jacobo. Ah, mira, qué maravilla. Dos veces. Buenas experiencias. Juan Carlos, en serio. Jacobo y yo combino y era una persona cagadísima. Sí. Divertidísima. Un encanto de cabrón. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Tenía un humor negro. Negro. Muy especial. Como su corbata que usaba. ¿Sabe por qué usaba su corbata negra? Se murió un niño, ¿no? Se murió un hijo de él, ¿no? Y su papá. Ah, su papá. Siempre usó corbata negra. ¿Cuántos años te gustan? Pues 50. Jacobo y Daniela. ¿Pero es un leyenda urbana o sí es verdad? No, no, no. Sí, eso sí. No, no, segurísimo. Me lo dijo también Abraham. Sí. Le mandamos un gran salud. Pero a ver, este... Qué maravilla haber convivido con Jacobo. Tú también me decías que cuando salías con él, ¿no? Que el echarse el whisky era... ¿Nos puedes narrar una anécdota con Jacobo? ¿Sobre todo en los últimos tiempos una anécdota con Jacobo? Que no se sepa. Pues, no, muchas, muchas. Fíjate que... Es una anécdota bonita con Jacobo. Para acordarlo chingón. Un regaño, lo que sea. Un regaño, fíjate. Eso me acuerdo más... Te regañaba. Me acuerdo de eso más que cualquier otra cosa. Bueno, de conversaciones muy agradables y de reír mucho y de... Y de mimetizarme un poco con su forma de ser, de caminar, de hablar. Dígame, Lolita, también ya contestamos así. Heredar un poco ese humor de Jacobo. Pero algo que me marcó mucho y que me dolió mucho, porque llegó a ser un poquito hiriente, fue cuando al principio fui a entrevistar a Cantinflas, allá por la salida a Texcoco. Sí, cómo no. Y regresé y yo la verdad es que no sabía cómo entrarle a la información. O sea, de toda la entrevista o de una conferencia de prensa, pues hay que encontrar qué es lo novedoso. De todo eso que se habla, qué es lo que hay que extraer, qué es noticia, qué es nuevo y qué no se sabía y qué le interesa a una comunidad. Sí, si no va a ser de los demás. Claro, claro. Y yo no sabía cómo entrarle a esa información. Y estaba muy acostumbrado a hacer notas para hoy mismo, que duraba cuatro horas con Guillermo Ochoa. Yo ya era reportero y era suplente de Juan Dosal los martes, los demás días de la semana. ¿Toyó de Valdés? ¿Tembló? ¿Por qué? En esos años, en esos años, en esos años. Lo que ocurre es que me rompió literalmente, ¿te acuerdas de ese papel que estaba en un rodillo en Televisa Chapultepec? No te habrá tocado eso en la redacción de noticieros. Y salían tres copias de un papel morado. Ah, ya, ya, ya. Una era para el jefe, otra era para el que grababa y otra era para el reportero, ¿no? Y entonces, literalmente me rompía en mi cara la hoja y eso fue humillante. ¿Por la entrevista con Cantinflas? Porque no sabía cómo entrarle y cómo hacerla breve y hasta que a la tercera fue la vencida, ¿no? Entonces, no sabía sintetizar la información. Exactamente achicaba, entrevistaba Cantinflas y eras chavo, sí estaba cabrón. Sí, cómo no. Y luego de ahí, pues, siempre hubo una gran responsabilidad, una gran presión, nerviosismo, porque no es como ahora que hay miles de noticieros. Ahí había el noticieros único, o el del Canal 13 también. Sí, 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 sí. Hechos. ¿Ya se llamaba Hechos? No. Pues no sé si en esa época. Sí, sí se llamaba Hechos en la parte final. Ya, Hechos, no sé, no sé si ya estaba hace 40 años o hace 35. No, no, no estaba Hechos, ¿eh? Hace 35 años. Oye, platícanos rápido, ya, porque habrá que cerrar el programa. No, ya tiene que dormir este cabrón. No, no, son tres de cuatro, más bien, más bien. Oye, platícanos el día de que Jacobo casi no te deja entrar al programa, o no, te dejó entrar al programa, o cómo fue. Esa es otra muy buena, porque fui al... ¿Le daste pedo o algo? No. No, fui al San Angelín a entrevistar a Hugo Sánchez. Y agarré el pedo con el macho. Y me tardé mucho en editar la entrevista después del San Angelín a Televisa Chapultepec. Editar, ya estamos al aire, ya empezó el programa, no he terminado, y me llego por fin apurado, nervioso, angustiado al estudio para presentar la sección deportiva, que incluía una entrevista con Hugo, y me dijo, ¿sabes qué? No vas a entrar, no entras, porque quería que la sección entrara antes. Y lo recuerdo como algo muy desagradable, porque muy lamentable, y finalmente se compadeció de mí, y sí entró la sección al aire. Pero estuvo a punto de no entrar al aire, y todo porque me tardé en preparar la sección, y eso también lo recuerdo, y hasta la fecha me trae pesadillas el no estar listo para entrar al aire. Oye, mi querido Beto, y hablando en serio, este espacio, rápidamente lo digo, porque fue hace como cuatro semanas que murió una persona, una exnovia, una mujer entrañable, una mujer que yo quise, amo, y amadoraré toda la vida. Ah, leí lo que escribiste. Toda la vida, por eso me lo menciono, porque tú la conociste, y para mí todavía está presente, perdón Juan Carlos, pero es una bella dama encantadora, que sus hijas, su familia, fue una tragedia hace cuatro semanas. Y me dolió mucho, y tú que la conocías, pero donde quiera que esté, mi querida Amparín Serrano, que Dios la tenga, su santa gloria, su familia, un abrazo, y vamos para adelante, tú la conociste Amparín. Sí, qué sentido lo que dices, Jorge. Fíjate que muy carismática, muy simpática, divertida, ocurrente, ingeniosa, muy imaginativa, muy creativa, y yo tuve la oportunidad de tratarla mucho porque una amiga muy cercana a mí, a Tita Álvarez, ¿te acuerdas de ella? Tita Álvarez, una de sus mejores amigas, de Lalo y de Pancho, exacto, mi muy querida amiga de la universidad, íntima amiga de Amparín, entonces sí tuve la oportunidad de conocerla mucho, de tratarla mucho durante muchos años, y como dices, una tragedia muy lamentable. Un accidente en la casa, donde se cayó, una mujer que ayudó a mucha gente, una mujer, a veces te dices, Juan Carlos, el por qué, por qué son esas cosas. Qué fragilidad de la vida. Cuando alguien ayuda a la gente, a la, no, es que te puedo decir, es que me sobran palabras. No, y se ve que te duele, se ve que te duele, y la familia, porque fue un accidente, se cayó, y se pegó. Yo me enteré, no tuve el gusto de conocerla. 57 años. Sí. O sea, es que mi madre tiene una frase que... Tres días antes con ella hablé con ella, tres días antes de su accidente, hablé con ella, su hija Camila me dijo, está, está, está vegetal, me dijo, ven a verla, por favor, dile unas palabras en su oído, ¿sabes lo que significa eso que me ha dicho eso? Muy fuerte. Ya lo creo. Porque yo hablé tres días, y a mí me adoraba, y yo la adoro, porque para mí sigue, sigue muy presente aquí. Claro. Un beso muy cariñoso a Amparo, Espinosa Arrogracía, a su mamá, a Julio Serrano, a Manuel Serrano, a sus hijas, a Camila, a Mini, a su nieta. La fragilidad de la vida. La abuela. La fragilidad de la vida, ¿no? Un instante, una hija, de lo más sano. No, no. Se cayó y se... La fragilidad de la vida, lo que dice Heriberto. Mi madre tiene una frase que es absolutamente cierta, dice, para morirse no hace falta más que estar vivo, cabrón. Exacto. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. ¿Ibas a decir algo más, papá? Para terminar, mi querido Beto, para que te vayas por tu hija, y agradeciendo mucho, y la confianza, y de verdad, gracias por estar aquí. Al contrario. Son tres para ti, papá. Como no sé cuántas son, te vamos a hacer unas preguntitas, y con eso terminamos, mi querido Beto. Esto es para que te la lleves con un whisky y unos hielitos. Mira, ahí te va la primera. Con un ARAC. ¿Cómo qué? Ah, con un ARAC. Muy bien. Como jefe, ¿con quién te quedas? ¿José Ramón Fernández o Jacobo Sabludoff? Con Jacobo, porque además José Ramón no ha sido mi jefe. Perfecto. Ponte vivo, cabrón. ¿Qué fue lo más duro que te hizo? No, fíjalo, con todo lo que te hizo Jacobo, déjame cambiar la pregunta, espérenme. ¿Cuál ha sido el secreto para mantenerte siempre joven? No hay tal, porque no necesariamente me siento tan joven a estas alturas. Esta pregunta, conociendo a Beto Murrieta, no mames, que es mi pinche paño, nunca voy a hablar mal. Porque no es hablar mal, sino... Bueno, ¿quién? ¿Quién dices? Ay, pinche payaso, para que no se vea tan mal. ¿Quién de tus compañeros no te cae tan bien en ESPN? No digas que no te cae tan bien en ESPN. Ah, este es más mamonzón. Se adorna. Es que me llevo, de veras, de veras, Jorge, te lo digo en serio, en serio. Es que este güey... Me llevo de veras bien con todas. No, güey, hasta con los que no te puedes llevar bien, este güey. Hasta con los que no se puede llevar. Hasta con los que no se puede llevar. Este güey, este güey, te chingas una llanta de su coche. No, no, no. No, perdón, mire tú. No, 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 no. No, güey, no, no, no. Es que me consta, me consta. Hasta con los que no hay manera de llevarte bien, este cabrón se lleva bien. Te lo juro, güey, te lo juro. Venga, Jocaro, venga de ahí. Venga, déjame ver una. Es que le preguntamos todas, cabrón. Si Adela Micha te invitara a tener un programa con Álvaro Morales o David Faitenson, ¿con quién aceptarías conducir? A ver, papá, ahí sí no me digas que los dos. ¿No puedo decir los dos? No, 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 no se llama, bebe tú. ¿Por? ¿Por? Pues porque quiere y porque puede. Pues sí. Y porque como los toreros se me hinchan. A ver, esta es muy bonita. A ver. Esta es muy bonita. Ay, es que me duele decirlo. ¿Vas a llorar o qué, cabrón? No, no, no. ¿Eres de los consentidos de José Ramón Fernández? No sé, habrá que preguntarse hablar, pero me llevo bien con él. Me llevo bien con él, sí. ¿Cuál es tu relación con Emilio Azcárraga y con Televisa? Con Emilio he tratado muy poquito, muy pocas veces he convivido con él. ¿Te ves con la gente de Televisa? Pues no hay ninguna actualmente. ¿Regresarías a Televisa? Sí. ¿Sí? Fui muy feliz, 20 años ahí, como mi segunda casa. ¿Cuánto llevas en Ismael? 19. ¿Shahay o Garfias? ¿Shahay? ¿Shahay? ¿Qué prefieres? Ve tu bonita. Escucha, esa pregunta es muy bonita. Es muy bonita. ¿Qué prefieres? ¿Ver al Atlante campeón? Ah, muy buena. ¿Y en Primera División? Ok. ¿O que regresen los toros a la México? Ay, caray. ¡Una nada más! ¡Bravo! ¡No me desalecié! Qué buena, qué buena, qué buena pregunta. Que regresen los toros a la Plaza México. ¡Más que la... Esteban Arce, he cagado, papá! Es que al Atlante ya lo he visto campeón varias veces. Y también has visto corrida, también has visto corrida en la México. O sea que, comprometete, comprometete. Los toros. Los toros. Los toros. Dile, dile, dile. ¿Tienes novia? ¿Ahorita estás casado? No, no. Te prestamos unas chavas, ahorita vienen unas amigas. ¿Ah, sí? De Torreón. ¿De Torreón? ¿De Torreón? Tiene. Mi hermano. ¿Quién es? Beto Burrieta. ¡Flamante! Y un eco de toda la oportunidad. Oye, Burro. A Beto habría que decirle en lugar de quién espíritu... ¿Quién es Raúl? Beto Burrieta. Güey, me sentí corta, porque hasta me quedé, me sentí mal. ¡Azó, hazlo, hazlo! ¡Azó, hazlo! ¡Azó, hazlo! ¡Azó! 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 Beto Burrieta, quiero tener un hijo tuyo, cabrón. ¡Gracias, señora, señor Juan Carlos! ¡De anda, papá! ¿Quiere piso? ¡Adiós, hermano, qué lindo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Ahora sí, en dos semanas! ¡No me ven! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Nos vemos la próxima! ¡Suerte, suerte! ¡Reconcíliase! ¡Józale, cabrón! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.